¡Participa! ¡La urna está abierta! ¿Qué garantías hay de que se pueda recaudar la misma cantidad de dinero que el presupuesto del SENA requiere o la que se ha venido recaudando con un mecanismo como los impuestos para fiscales que ha sido efectivo y siempre ha sido eficiente? Muchas gracias. Muy bien, don Meso. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Esas son excelentes preguntas. Yo creo que nos vamos a tomar unos minutos, John Jairo, para contestarlas. Los tres seguramente tenemos que aportar a aclarar esos puntos. Mire, su primera pregunta es, en el mundo hay ciclos económicos y en la economía colombiana, por supuesto, también. Eso es inexorable. Hay años buenos, hay años malos. Entonces, ¿qué nos garantiza que en los años malos, pues las utilidades no se caigan y de pronto perdamos la posibilidad de financiar al ICBF o al SENA? Esa es una pregunta muy válida. ¿Qué hicimos? Miramos hacia atrás qué había ocurrido en los últimos 10 años, donde ha habido años buenos, ha habido años malos. En todos y cada uno de los años que miramos hacia atrás, al SENA le hubiera ido mejor con un impuesto a las utilidades que con el impuesto a la nómina. Pero, como a futuro uno no puede predecir con total certeza qué va a pasar, por eso introdujimos un artículo en la ley que establece que el presupuesto que va a tener el SENA el próximo año será una base, será un piso, que nunca podrá bajar el presupuesto del SENA de ese nivel que tendrá el año entrante, más inflación, más dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que el presupuesto del SENA queda asegurado. Así el impuesto a las utilidades caiga, cosa que no creo que vaya a ocurrir porque le estamos dando un colchón. Tenemos esa cláusula en la ley que establece que el presupuesto nunca será inferior al del próximo año. De manera que esas son, digamos, dos garantías importantes para asegurarle al SENA los recursos a futuro. Participa, la urna está abierta.